se nutre de la inteligencia. Irma Campos transita las veredas del pensar claro y el hablar fuerte. Jaime la escucha y complementa su discurso. O a veces, es Jaime el que sugiere y es Irma la que consiente. Y cuando se apagan los reflectores, las cosas siguen igual. Legítima la preocupación por los rumbos que camina nuestra sociedad. Esa, la que construimos todos, la que destruimos todos, se van a la cama con la reflexión puesta en la propuesta que se hará mañana en el nuevo día. Y entonces surge la cruz de clavos. Y esa noche no duerme porque la euforia es real cuando se descubre el camino. Y se levantan de la cama a tomar café, a redondear la idea, a descuadrar el cuadrado, a limar las aristas al proyecto que nace para permanecer, para no dejar dormir, para obligarnos a continuar en la lucha que hace años tomaron, por decisión propia, y a la que han atendido con entusiasmo, con resultados hora buenos, hora regulares, pero siempre con resultados. Las jugadas se terminan siempre, aun cuando el vuelo se anotó. Y la cruz de clavos se desenvuelve en sus mentes sin egoísmos, sin pretensiones vanas, y las ideas se desdoblan cuando se decide que la voz de la cruz de clavos debe ser la voz de todos, aunque para esta ocasión el tema lo haya decidido la propia cruz de clavos. Las mujeres y su condición, esa que tanto le preocupa a Irma, y que Caica comparte su quehacer diario, en su propuesta cotidiana, en su lucha incansable, concluyen en esa idea, una cruz y un clavo por cada mujer asesinada. Y la cruz de clavos, enorme estructura de manufactura colectiva, haciendo físico o mano intelectual, aparece una mañana frente a la ventana de Patricio Martínez, en Palacio de Gobierno. Y llegan con ella las manifestaciones, con la presencia de hombres y mujeres convocados por la inteligencia, en protesta por la indolencia con la que el gobierno, no este solamente, sino todos los gobiernos, tratan lo relativo a la violencia contra el pretendido sexo debil. Y la convocatoria crece, y se mueve a Ciudad Juárez, y en las bocasas grandes, se encienden chispazos que no llegan a llamas vivas. Pero la cruz de clavos ya es un testigo de lo que ocurre. Mira pasar el tiempo, y cada clavo incrustado en ella, le duele, le lastima. Pero Irma y Jaime han decidido, como en todo, llevar la lucha hasta el final. Nunca es fácil luchar. A ellos, a Irma y a Jaime, no les es nuevo el concepto. La vida ha sido una constante batalla por la justicia y la libertad. Unas veces comprendidos, y otras muchas no. Todas las mañanas aboran por su quehacer frecuente a la cruz de clavos. Y siempre colectivo, siempre con todas las voces. Jaime es un artista. Aunque, como dice el maestro Sabines, Jaime, de naturaleza sincera, prefiere ser un peatón. Pero es difícil ser solo peatón cuando has asumido la responsabilidad de representar las luchas populares. Y así, papel y lápiz en la diestra, boceta siempre de pie los rumbos de la inteligencia. Y los publica todos los días. Y ambos, Irma y Jaime, como dictongo literal, escuchan las voces de la cruz de clavos y las reúnen en un texto que es muchos textos en sí mismo, hablando del mismo tema en la diversidad de las letras. Y aquí tenemos en las manos las voces que hacen de la cruz de clavos el texto que consignan la palabra que denuncia en el arte pero que también propone soluciones. Y estamos aquí convocados por el encanto del arte, por el paseo de la inteligencia. Y nos mueve a todos la responsabilidad de que las cosas se tienen que decir para que se escuchen. Y que habrá que decirle en voz más fuerte para que lo escuchen los de atrás y los de arriba. Estas son las responsabilidades del lector. Este es el compromiso del lector. Porque entonces la cruz de clavos no será solo un texto de referencia, sino escudo que revela atentados y limiten las capacidades de ese puñado de fuentes poderosos de dinero que usa a esa otra manada que está en nuestras calles matando a nuestras familias en lo físico y en lo moral. La cruz de clavos no es solo un texto colectivo que habla de feminicidios. Es una bitácora de conducta comunitaria. Pero también interesa a la sociedad toda, pues no me puedo desprender del principio aquel del que podemos cambiar el rumbo. Pero tenemos que luchar, tenemos que pagar el costo de la participación para lograrlo. La cruz de clavos consigna las facturas que como sociedad pagamos. Pero lo liquidado nunca será suficiente para la volación del sistema. Es una especie de tienda de raya en la que para el patrón no es suficiente lo pagado por el peor. La propuesta es cambiar. De la sociedad dependerá que la cruz de clavos se convierta solo en un referente turístico humano. Yo conocí a Irma Campos Madrigal y a Jaime García Chávez en 1992. Concibimos para mi fortuna en el campo de batalla en el que se vibra la lucha por la democracia. Jaime era entonces el candidato a gobernador de la izquierda. Irma en la inquietud por la participación constante en el complemento total. En aquellos tiempos en que la tecnología no regía la vida como lo hace ahora, las campañas políticas tenían una esencia romántica y la lucha tenía otro compromiso pues se hacía frente a frente cuerpo a cuerpo. poco. Hacía apenas cuatro años que Contémor Cárdenas ganara la presidencia de la República y estaba vigente aquella afrenta del sistema en contra de la izquierda mexicana del país entero. Jaime fue un técnico representante en su calidad de candidato a gobernador de aquellas luchas de aquellas propuestas de aquella búsqueda de soluciones. 1992 nos permitió a muchos encontrarnos comunes afines y solidarios. Así los nombres como el de Julián Hernández Dionisio Nelas Cristóbal Fuentes Rafael Torres Antonio Contreras y muchos otros se combinaron con el de Jaime García Chávez y se conformó de manera natural no programada un equipo de lucha con referente en la izquierda comprometida. Algunos de los que mencioné continúan en la rega y otros por razones que solo ellos entenderán han abandonado el barco aunque siguen comiendo de él. Jaime ha permanecido permanece y evoluciona. Es un referente natural de la política del Estado de Chihuahua en la política de oposición. Es la oposición solidaria. No es esto un paniquírico que pretende ser solo un texto sensato. A Jaime García Chávez delante de la lucha el compromiso social la propuesta y hoy nos presenta un texto en el que está todo lo que le mueve presentado a través de manifestaciones artísticas universales porque Jaime es un convencido de que el arte transmite. Irma Campos Madrigal siempre está presente lo dijo Raquel siempre tiene voz en su voz y ocupa su lugar en la mesa porque la inteligencia no muere con el cuerpo sino que siempre permite perenne como hierba siempre viva merced a su tenacidad y a su amudeza. por eso estamos hoy aquí pretendiendo leernos unos a otros a través de la cruz de clavos estamos en espera de que la letra permee llegue profundice y tenemos el privilegio de contar con la presencia de Jaime García Chávez muchas muchas gracias